Aquí está este video para que lo guarde así, yo me encuentro muy bien, yo me encuentro muy bien, mira como estoy, chau hija, yo estoy muy bien, muy bien, yo no aguanto, chante vaina hija. ¿Qué te hizo pensar que yo estaba mal? ¿Qué te hizo pensar que te mandaron una foto para aquí? Pero sí, estoy bien, estoy chévere, mi amor. Tu padre siempre inventando vainas, inventando para hacerte reír. Dios te bendiga, Dios te bendiga.